Bueno, chavales, volvemos a Mario 3D Land, ok Ya no lo hemos completado en directo Pero queda un mod que se llama Super Mario Expedition Que es como Mario 3D Land 2 Por llamarle de alguna forma, no sé Es que no es una continuación como tal, porque no sé lo que es Simplemente he visto ese mod de Game of the Night Y claro, yo cuando juego Mario Bros. Wii, pues siempre lo juego Acompañado del mod, que es, por ejemplo, el Network Super Mario Bros. Wii y del Mario 3D Land Pues de 3-4 lo mismo, ¿sabes? Y siempre Intentar acompañarlo de algún mod, así que venga Vamos a darle, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Vale, chavales, volvemos otra vez a Mario 3D Land Yo no me lo creo, tío, que no me lo creo Ya no lo hemos completado con las 5 estrellas, tío No sé cómo puede ser, todo, absolutamente todo No hemos repetido los niveles con Mario y Luigi Y ahora encima, venga, todavía sigue esto Aquí supone que debe de estar el mod Esperemos que sí Me he cagado, pensaba por un momento de que Se iba a buggear o algo, pero bueno, creamos otro perfil O sea, otro perfil, otro archivo con nuestro Wii Y entramos, vale, veremos a ver lo que nos espera Bueno, en principio, pues, la intro, ¿no? Del juego, pues, sigo manteniendo Lo del mod, o sea, no lo han querido cambiar Porque, hombre, también requiere, yo que sé, animaciones y cosas Y tampoco se van a complicar la vida, tío Es un mod de Mario 3D que añade niveles y ya está Pero veremos lo que cambia, tío Que tengo, la verdad, que un poquito de hippie ¡Ay, los toas! Estoy loco, la verdad, un poquito, ¿no? Vale, sí, esto ya lo sabemos Que sí, que la vayamos a rescatar Vale, chavales, atentos Que veremos a ver si nos ha funcionado el mod Ha funcionado ¿Habéis visto que la interfaz está como distinta, tío? Tipo de otoño Pues sí, ese es el mod Vale, en un principio no sé si es el mundo 1, mundo 2 O el mundo 1 solamente Pero bueno, lo vamos a descubrir a lo largo de este videito Así que, chavales, empezamos con el primer nivel Que para empezar, bueno, sí, es muy distinto Y hay un furro a la cima Así que nosotros tenemos que ir por debajo de la tierra, ¿vale? No a la cima, porque está el furro Y nosotros no queremos ser un furro No, hombre, si no, no lo podemos completar, ya lo sé ¡Ay! Váyatela Al final tenemos que seguir cargando con los furros Tenemos 4 vidas Es verdad que se nos ha hecho un reset de nuestras vidas infinitas ¡Vaya, Físima! Ok, pues tenemos por aquí el furro Que lo podemos intentar evitar lo máximo posible No, venga, píatelo porque no tengo ni idea Chavales, esto es algo totalmente desconocido, ¿vale? O sea, yo el mod no me lo conozco de nada Ni lo he jugado antes Claro, sé que ha funcionado porque me ha parecido de repente otra parte diferente Pero se parece mucho al nivel 1-1, tío What the fuck, o sea, cambia un poco Aparte la interfaz Que la interfaz, por supuesto, no tiene nada que ver, ¿sabes? Ok, va para arriba Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Una estrella, ¿no? Ah, mira, pues ya está, la primera estrella, ¿no? Pero es muy fácil, tío, en serio, no me jodas O sea, el Mario Serial, mira, aquí ya es muy fácil de por sí Como lo hace aún más fácil el mod Y me suicido Claro, pero es que piensa la guerra como el nivel 1-1, tío Sí, pero es que es igual, tío Lo han hecho con cambios, pero O sea, primero la interfaz Pero es raro, tío, no sé Eh, pues nada, entramos aquí Ya, pues, vale, me he hecho point Pero, tío, en serio, no me puedo creer que este sea el mod, chaval No me puedo creer No me puedo creer O sea, no me puedo creer que este sea el mod Pero, madre mía, cómo has perdido, tío Que parece que, vamos, si más, Snoop, chaval Dios mío, tío Que se nota que llevo jugando muchos años el Mario Maker, eh Por favor, por favor No tiene nada que ver con esto Pero, bueno, porque es en 3D, ya me entendéis, ¿no? En serio, tío, el Mario Maker es que ahí me dio La verdad que es muy buena base de jugar a los videojuegos Hombre, supuesto y concretamente Super Mario ¿Vale? Porque desde ahí empiezo a jugar mejor Aunque no sé Ya está, tío, la tercera estrella aquí Pero, bro, ¿qué es esto, tío? Me estoy arrepintiendo de haber hecho este mod, tío O sea, de haber hecho De haberlo jugado, tío Tan fácil es, hermano, por favor No hay nada difícil, ni nada de Kaizo, tío Un poquito para el cuerpo, para moverlo, bro No me lo puedo creer, tío Encima que es muy fácil, tío Y soy lo tan subnormal como no pillarme la bola, tío Joder Tira, sí, sí De loco, de loco Vale, siguiente nivel Este se parece al Mario 3D World, tío Un nivel que era del mundo 5, puede ser si no me equivoco Del mundo 6 Del mundo 5, yo creo, bro, bueno Pero nada, tío, se agradece que sean niveles totalmente distintos Además, como se nota, tío Que no es del juego original No sé por qué, tío La forma de hacer los niveles, bro Es que es muy raro Dejan como demasiado espacio What the fuck, tío No, te hemos pillado los juegos Al Mario Hot Vamos rápido Porque es que aquí dejan demasiado espacio No sé Pero no es tan difícil, ¿eh? Yo creo que sí que va a ser un poquito difícil Pero no Un poquito raro, ¿eh? Para quién te puedes tirar vidas infinitas a lo mejor Si te pegas aquí Estoy un poquito loco, la verdad Claro, tendrías que poner la siguiente cosa de aquí No, estábamos cerca a veces Pero se podría, se podría Me pasa que tampoco me molestan hacer eso, la verdad Luego tenemos otro directo Que es el Mario Galaxy 0, ¿eh? Aquí dice Uh, casi un poquito ahí de parkour Bueno, parkour Parkour digo yo, ¿sabes? De tipo Indiana Jones, tío Sí, está guapo, la verdad Vale, esta parte sí que está interesante Ok Ay, la cámara como todo lo leo para allá, ¿eh? Porque claro, yo tiro con el Yoshi para arriba Pero cuando se gira la cámara Va para allá, ¿sabes? En plan se suicida Aquí se va a girar otra vez, ¿no? No Aquí justo Vale Bueno Pues checkpoint Ok No sé, verá tú que este modo No vamos a terminar antes Y vamos a tener que iniciar ya directo En nada y menos, tío Del Mario Galaxy 0 Qué locura, ¿no? Míralo, tío Lo que había por aquí Un regalito Vale Disfrutamos al máximo De nuestra última vez jugando a Mario 3 Land, ¿eh? No sé que saquen otro mod 8 Pero no creo, tío Ya Mario 3 Land No creo que haya mods, tío O sea Aparte de este Bueno, sí, a lo mejor habrá alguno por ahí perdido Pero muy difícil, ¿eh? Ya que para eso mejor Modear el Mario 3D World, tío Que eso sí que tiene que estar guapo Bueno, no sé por qué estoy viendo para atrás, tío Voy a pillar la estrella y pues nada Aquí Let's go O por eso mismo, tío Ya la peña no hace mods de Mario 3 Land A no ser que haya algún colgado por ahí Que quiera hacer Mario 3 Land 2 Y que sea literalmente como un Network Pero un 3D Hostia, eso estaría un poquito desmatado, ¿no? No, pero obviamente ahí la gente Empezaría a jugarlo otra vez Pero no sé De momento Mario 3 Land, tú sabes Aparte de que lo conocen menos gente Pues el 3D World lo conocen más Pues está la Switch y la Wii U Fíjate No doblo nada Y no, tío Yo creo que no Así que ya está Tengo la estrella, ¿ok? No la jugamos Y hay que jugársela, tío Lo fácil que es este juego Madre mía Para no jugársela, chaval Vale Venga, vamos para acá Ay, ay, ay Para arriba, para arriba No, no, tío Por favor, para arriba Es muy fácil Y por favor, no la cagues Ahí está Ah, no, es verdad Que es una caja de map Es más corto que se va a hacer, tío A lo mejor así el vídeo Me sale 5 minutos, ¿sabes? 5 minutos de vídeo Oye, pues eso está bien Que sobre todo para la hora de la edición, tío Terminar de editar un vídeo así rápido Satisface demasiado Así que me alegro mucho Que hayan creado este mod Pero ese 3D Island No recuerdo ninguno de esos mapas No, hombre, no Es que es normal que lo recuerdes Porque es un mod totalmente nuevo O sea, no es el juego original Es un mod, tío Vale, así que no te preocupes Es que míralo, tío No, no A ver, no quiero que os creáis ahora Que vaya mala memoria tenéis y eso Porque yo también, hombre Yo de repente esto de pequeño Digo, ostras Vaya memoria de mierda tengo No, pero no Es que es un mod, tío ¿Vale? Para cambiar un poquito, ¿no? Un poquito de aire Porque ya el juego original Lo hemos jugado al 100% en mi canal, tío En directo Que está ahí en... Vamos, que está en la lista de reproducción y eso, ¿vale? Ostras, qué pasada ya ves, tío La verdad Así por cambiar, tío Está bastante guapo Y además, Limón Si te quedas en el directo Luego vamos a jugar Mario Galaxy 0 Un pedazo de mod de Mario Galaxy, tío Y si te gusta Mario Galaxy Madre mía que se lo va a disfrutar, tío Por eso mismo, tío Pero primero vamos a terminar No es esto Que además estará de corto el mod, ¿eh? No es muy largo, tío Probablemente lo terminemos en 10 minutos No lo sé Que no sea muy rápido Esto es un mod más para los nostálgicos Tipo, para los que hayan estado jugando Toda la vida en Marecili Land Porque esto, claro Un mod para alguien que no lo haya jugado nunca Pues como... Bueno, tú sabes, ya me entiendes, ¿no? Para probar otra cosa O a lo mejor al contrario, estoy diciendo Pero sí que es verdad que es muy fácil, ¿eh? Y ahora que pegarle duros estas dos semanas Intentaré traer vídeos Por supuesto, a los miembros del canal Le haré un adelanto Una pequeña parte del vídeo A los miembros o a los suscriptores En la plataforma morada Ya pues saldrá oficialmente el vídeo A ver, como si fuera la Nintendo No lo sé A lo largo de esta semana, ¿no? ¿Es un mod? Sí, es un mod No hay nada original No, pero está bien Un tipo de chila, así Para calentar Para lo que se viene Luego, que es el Mario Galaxy Zero Yo creo que ni tan mal Vale, se está poniendo La cosa interesante Interesante Ok No tenemos nada por allá Y te mata el cielo rosa, tío What the fuck Parece como yo que soy Un licor o algo, tío Licor, a ver El cielo Ah, mira, esta banderina Pero me deja girar para allá Mario Galaxy Sí, un mod de Mario Galaxy Vamos a jugar bastante Mod de Mario Galaxy Y, chavales, la verdad Que se vienen muchos videitos Buenardos al canal, tío La verdad que Si os gusta Nintendo, tío Este canal, de verdad Es que vais a disfrutar mucho Pero Bueno El Pomerang ¿Puedo mantener el Pomerang ahí? ¿Me han tenido pulsado la X? No Yo creo que era en algún Kirby o algo No sé Que Kirby también tenemos que jugar, tío Si tenemos que jugar tantas cosas Madre mía Pero poquito a poco Poquito a poco Respiremos un poco Y nos tiramos al agua Con licor de este nivel ¿Cómo puede ser? Bueno, claro, Galaxy Si llueve Y si hace sol a la vez Vale Uno Dos ¡Ay! Que no llegué Venga, vamos No, ese no llegaba Pero vamos Que se caía del tirón Vale, aquí arriba está la estrella, ¿no? Sí, ahí está Let's go Venga, vamos Bien, 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 bien Ahí está la meta Parece que estaba muy lejos Pero nada Tan cerca Pero tan lejos Esta es mía Esta es mía Ahí va Y la gaviota ahí No va de nada La selectividad literalmente Echar toda la carne en el asador, tío O sea, es una cosa que haces una vez en tu vida Y yo ahí jugando al Paper Mario ¿Sabes? Nada, pero pasa nada Un día no pasa Vale, este nivel tan raro What the fuck ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojo? ¿Cómo se llama el mod? Super Mario Expedition Del Mario Ceyland Ostras, y con el tema y todo del... ¿Qué dices, tío? Con el tema de Mario Ceyland Igual, ¿no? No me lo puedo creer, tío Qué locura de mod Lo puedes encontrar en Game Manana Aquí el Blue Dios mío, tío Además con los abejorros Aquí me lo pone y todo, a ver Pero es un nivel de Mario Ceyland No, en plan Yo creo que es un rehusado del Mario Ceyland Pero no es un nivel como tal Ay, el abejorro Ay, tío, me cago en el abejorro Y me... Ahora mira, ahí huele a sudor abejorro, tío Un metodo de abejorro Cuidado Vale, eso es Ahora hay que pulsar los cuatro Vale, así que buena Gracias, pero ese me lo puedo instalar en la 3DS Sí, sí, te lo podrás instalar Yo creo que esto sería más para el emulador, tío Bueno, para 3DS podría Pero es tipo... Como tú te instalarías, por ejemplo Un mod de la Switch o de la Wii U Por así decirlo, en la consola Lo que pasa es que, claro, necesitas Porque es una carpeta que se llama RUNFFS, ¿no? Si la conoces Si te habrá instalado algún que otro mod Bueno, sí, en Game of the Night Por ahí habrá muchos tutoriales y... O sea, no voy a instalar concretamente este mod Pero sí cómo instalar mods para la 3DS No, mira qué locura, tío Sí, además con red... Vale, ya me está gustando este mod, tío Ya nada más por esto, bro Pero bueno, por mi delicia, no Aquí ve No, hombre, sí ¡Uy, uy! Ay, no me lo puedo creer Bueno, espérate Si de tal forma puedo hacer así, ¿no? No, esto está hecho para que no puedas hacer así, claro, maquinita Si no, estaría más estrecho Venga, tío, esto es un reto, bro Un poquito de caizo queremos, ¿no? Habíamos pedido mucho caizo, pero aquí lo tenemos Eh, ahí está Perfecto Aquí dan dos estrellas Ok Oye, sí, se está complicando ya el mod Me gusta, me gusta, me gusta Hostia, no, cuida con el abejorro Cuida con el abejorro, por favor Este abejorrea un poquito, ¿eh? Eh, el reto es mola, sí, sí Está guay O sí, a partir de ahora, ¿eh? Porque antes, bueno O sea, más o menos La verdad que es muy corto, tío Pero bueno Míralo, el secretito Pero tío, si parece al Mario 3D World, ¿eh? Bueno, o sea, más que nada Por como se mueve la cámara Y donde está distribuido las cosas, tío Los escenarios y eso Está guapísimo, tío Me encanta, me encanta Nada más por eso Vale, ahí va Una, dos, tres Ay, casi Bueno, da igual Estoy atento, tío Y también de la estrella, bro Que tiene pinta de estar por ahí Seguro Lo que ha faltado, chaval Lo que ha faltado, tío Esta es la estrella Esto me tiene que llevar a algún lado, ¿eh? No Creo que me lo ha saltado Sí, creo que me lo ha saltado Esto me lleva al banderín, ¿no? Ah, no, checkpoint Espérate, que esto sigue Uy, casi me caigo Tío, esto es literalmente Marecer de igual, ¿eh? Tío Están súper infravalorados Sí, tío Una pena, ¿eh? Ahora, es que sí que es verdad Que es un juego muy fácil Pero, pff, no sé Ala, ¿y ahí cómo llego, tío? ¿Qué cojones? No, 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 no Vaya ¿Así, no? Claro, cogiendo carrerilla Que parecía que no llegaba, tío Vale, vale, vale Aquí con el gatete En el Marecer de igual Se ve guapo Let's go Toma Hmm Vale, ¿y más? No, sí, este nivel me gusta, ¿eh? Podría decir incluso Este es el mejor nivel de este mod, ¿eh? Solla los demás Míralo, tío Dios mío Es que además Ese nivel es nuevo Lo disfruto más, ¿eh? Aunque sea Marecer de Ilan, tío Claro, Marecer de Ilan Ya me lo conocía todo Vale ¿Hala? Mira cómo se pone la pantalla Tipo en 2D, ¿no? Vale, espérate Podría, ¿no? No, tío, cómo no No tiene que faltar Te lo permito Porque estamos Marecer de Ilan, ¿eh? Si no, no No, ¿eh? Sí, está bien, por acá ¿Eh? Así de fácil ¿Te gustan los Paper Mario? Buah, que si me gustan, me encantan Mira que no hemos traído todavía Ninguno al canal Pero quiero traer el Sticker Star El Color Splash Es muy buen Paper Mario El de Origami Aquí lo vamos a intentar Pero vamos, sí Si no lo traigo ahora Pero lo traeré en For a un futuro Bueno, por supuesto Es la Puerta Milenaria, tío 64 ya no lo sé Pero... Lo aumento en principio esos, tío Sticker 3 es mi favorito Creo que yo Aunque la gente lo odia Aquí hay mucha gente que lo odia Yo también lo odié Pero ahora lo amo, tío Más que nada porque fue mi infancia Literalmente O sea, lo estuve jugando mucho Paper Mario Sticker Star La verdad que Hay algunas cosas que, hombre Tienen telita O sea, yo que sé Que a lo mejor te tengo que coger Algún... Los stickers que se llaman cosas, tío Literalmente se llaman cosas, ¿sabes? Pues un ventilador Puede ser cualquier cosa Porque es una cosa Claro, hay veces que tú Llegabas a un nivel Y decías ¿Cómo qué cojones hay que hacer aquí? No, no Es que te tenías que coger El frigorífico, el secador No, el puerto El puerto todo No, eso creo que era del Paper Mario Color Splash Que lo junto Sino del nivel principal Claro, pillarte ahí el secador O el frigorífico Y luego por tanto volver al nivel ese ya Claro, pero esas cosas tú Pues no las sabes En plan, te tienes que buscar un poquito la vida Claro, pero eso A lo mejor puede haber gente que lo odie Pero yo, sinceramente No lo odio Nada, porque fue mi infancia, tío O sea, las cosas como son Vale, ya está Queda literalmente el último nivel Que son cinco niveles, tío Y ya nos acabamos el mod, tío Esto la verdad que parece Un poquito de broma, ¿no? Bueno, a lo mejor yo creo que hay más, ¿no? En el mundo 2 Pues esperemos, tío Un nivel final ahí Por pillarme todas las estrellas, bro Ah, me corto el mod, ¿no? Sí, es demasiado corto Pero bueno, está bien Lo agradezco en parte Porque así Si no estamos tanto tiempo en directo, tío A ver, se agradece en parte Espérate un momento ¿El castillo soy yo? ¿O es exactamente igual que el original? Completamente igual, tío Es completamente igual, chaval Claro, yo lo jugué como si nada Porque estaba hablando Pero yo pensaba que era iba a ser custom, tío Te empiezas contando Que el último nivel que hemos jugado Ha sido el de antes, tío El nivel ese tan guapo Y se acabó chimpón, tío No lo puedo creer, ¿eh? No, no, sí, sí Aquí voy a hacer el truquito este Que ya no llego ¡Ah, se mamó! Buenísimo, tío Ay, que no puedo llegar antes que él, tío Me cago en todo Ya está Es exactamente igual, tío No hay ni innovación Pero digo yo, tío Si al final es un mundo Por favor, al menos Tío, al nivel final O sea, no me... No digas que has terminado de hacer el mod Un nivel antes de... Yo que sé, del castillo Tipo, al meca también Castillo custom, tío Con Bowser también, no sé Es que entonces el mod no tiene sentido, tío Es básicamente un par de niveles custom Y ya está O sea, no tiene... No tiene una historia Por decirlo como en el network Pero bueno A ver, el mundo 2 y algo más Sí, lo vamos a ver Es que, tío, este nivel estaba muy guapo, ¿eh? Y ese también, tío Pero, bro No me estás contando Que nada más que cuatro niveles, tío Menos más que luego vamos a hacer otra cosa Porque si no, vamos Sería un directo más corto de mi vida Porque efectivamente Si nos metemos en el mundo 2 No, tío, esto no es custom Esto... ¿Qué va a ser custom? Ya por meterse, pero vamos Esto ya, vamos Esto tiene de todo menos custom, tío Y espero que os haya gustado mucho Ya más mod de Mario Ceylan Si conocéis alguno en específico Puedo hacérmelo saber por los comentarios, tío Porque es que yo de momento Mod de Mario Ceylan Nada más que he encontrado este Pues yo cuando juego a un juego Ya sea el Super Mario Bros. 2 Que jugaremos al New Super Mario Bros. Next Es el mod Es como se llama el mod de Super Mario Bros. 2 Al igual que el Network, tío Pues siempre quiero acompañar Básicamente cada juego que me complete de Nintendo Con un mod Pero bueno Y nada, la verdad que este nivel Yo creo que ha sido mi favorito Así que comentadme cuál ha sido vuestro nivel favorito Y pues chavales Nos vemos en un próximo vídeo o directo Y empezamos con otras series en el canal Y ya finalizamos el Super Mario 3D Land Hasta la próxima ¡Suscríbete!